Hola, soy Omar de Nintendo y hoy vamos a explicar el multijugador de New Super Mario Bros. 2. Lo primero, activamos la conexión wireless de la consola para poder que se comuniquen las dos consolas entre sí. Le damos al menú, modo cooperativo, ahora cada uno escoge un personaje. Yo quiero ser Mario. ¿Tú un Mario? Tendré que ser Luigi y yo. Seleccionamos cada personaje y empezamos a jugar. ¿Qué mundo? Desde el principio, ¿no? Sí, sí. ¿Que jugamos juntos? Sí, bueno. Coja la moneda, a ver. A ver, espérate. Espera, salta encima mío. Sí, ahí va. Ahora. Eso, ahí. Bueno, bueno, bueno. Si me ayudas, conseguimos cosas. Sí, sí, sí. Si te caes o un enemigo te elimina, te quitan una vida y regresas a una burbuja. Tienes que ser tú el que me salve, entonces. La clave es conseguir todas las monedas que podamos. Bien. Pues espérate. Salta, salta la bandera. Ahí, ahí, ahora. Ahora. Bien. Doble. Si nos quedamos rezagados, también volvemos a la pantalla con la burbuja, pero sin perder ninguna vida. ¿Y qué pasa si llegamos a un millón de monedas? Al parecer hay algo, pero no sé todavía el qué. Ahí, ahí. La flor dorada, cójela, cójela. Ahí, ahí, ahí. ¿Monedas? Toma, toma. Ahora, ahora, ahora. Esto es otra cosa. Llegar al millón es más fácil. Además, jugar en este modo incluye ventajas para el modo para un jugador, ya que las monedas se multiplican por dos. Así como las vidas. Las vidas son comunes para los dos jugadores. Dame las gracias por esa última que acabo de coger. Si te metes tú primero en la tubería y yo no he llegado, automáticamente me teletransporto a tu punto. Pues necesito una seta. ¿Por qué no me pasas una? Aquí. Ahora. Simplemente presionando la pantalla táctil, yo la suelto. Bien. Ahí, ahí, ya. Bien. Completado. Fácil. Esto es el modo multijugador de New Super Mario Bros. 2 y lo podremos disfrutar a partir del 17 de agosto. Gracias.